...Montenegro porque creemos que él, por lo menos en dirección al arco, yotea y busca a Rodríguez. Rodríguez no la toca, tampoco Rigonetto es gol de Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dependiente, Líder! ¡Cuántalo el rol que hiciste Montenegro! 21 minutos de este segundo tiempo, Independiente 2, Rosario se entra de cero, siempre aparece Montenegro, siempre Rolfi, al Independiente por 2 a 0. Habíamos dicho que Montenegro encontró el lugar en la cancha de este lado. A espaldas de Iván Moreno sobre Danerón, enganchó hacia adentro. Es un quite primero de Gioda, sobre de Kelly González, después aquí viene. Miren que solo aparece Montenegro, sin Danerón, jugaba un ataque, sin Iván Moreno, decide enganchar ante Méndez y ya ha decidido el remate. Por Asma y por Montenegro, Independiente le gana a Central 2 a 0. Si usted escucha la radio más tarde o mira el diario mañana va a decir 3-0 Independiente, baile. Nada que ver. Aprovechó todo lo que tuvo Independiente, lo tuvo a Montenegro en la figura de la cancha, el capitán. Decía un fierrazo al arco, imaginamos. Así, le digo Montenegro, pasa entre medio de la barrera, que se abre mal la barrera. Y no creo que nada puede hacer. Gana Independiente 3-0, aunque usted no lo cree. Señoras y señores, 45 minutos de este segundo tiempo, descuento central. Ahora Independiente gana 3 a 1. Lo buscó todo el partido, llegó demasiado tarde. A los 46 minutos, solo Celaya, se pasaron todos los defensores demasiado tirados hacia la derecha. Nadie a la izquierda, llega Celaya, define como puede, tirado hacia el suelo. Y es el gol del honor, el gol de Central.